Hola, soy Carmen Espinosa y estamos de nuevo en la cápsula de la Sartén por el Mango. Hoy vamos a preparar un delicioso pastel de mango. Increíblemente rápido, increíblemente económico. Necesitamos un paquete de pan de caja del blanco, necesitamos una crema líquida Lala, necesitamos una lata de leche condensada, necesitamos nuez picada, una lata de mango en almíbar con todo y su almíbar. Y necesitamos para nuestra crema chantilly, dos cuartos de crema líquida Lala, media taza de azúcar granulada y el jugo de un limón. Comenzamos. Vamos a preparar crema chantilly con nuestra deliciosa crema líquida Lala. Ponemos dos cuartitos de crema líquida Lala, ponemos media taza de azúcar granulada y el jugo de un limón. Esto que estamos preparando es para nuestro postre de pastel de mango. Es un pastel de mango en frío. Mezclamos. Este es el punto para meterla al congelador por una hora. Estamos descortezando el pan blanco para preparar nuestro pastel de mango. Este pastel de mango es mágico, ahorita lo van a ver. Solo la orillita le quitamos, con mucho cuidado, con un buen cuchillo, con mucho filo. Voy a vaciar aquí mi leche condensada. Y enseguida voy a agregar una lata, un cuarto de crema líquida Lala. Y la vamos a mezclar suavemente. Este es cuando nuestro relleno, vean cómo se empieza a espesar. Un momento de mezclarlo, hay que hacerlo muy suavemente. Listo. Y aquí vamos a, aquí tenemos nuestra lata de mango en almíbar. Esta la vamos a desgratar con un tenedor. Es muy suave la rebanada de mango. Y la necesitamos con todo y el almíbar. Aquí tenemos ya nuestro refractario que vamos a usar. ¿Sí? Y le vamos a poner, en el fondo le vamos a poner nuestra mezcla de mango. Lo extendemos. Y enseguida le vamos a poner nuestras rebanadas de pan blanco. Enseguida vamos a poner nuestra mezcla de crema líquida Lala y condensada. Tenemos más mango en almíbar. De nuevo vamos a poner las rebanadas de pan. ¿Qué les parece? Está muy rico, ¿verdad? De nuevo vamos a poner nuestra mezcla de crema líquida Lala con la leche condensada. Enseguida vamos a poner el mango en almíbar. Y de nuevo y por último vamos a poner la última capa de rebanadas de pan. Así que nuestra crema, nuestra mezcla de leche Lala con la condensada. Lo dejamos en el refrigerador por unos 20 minutos y mientras batimos nuestra crema chantilly Lala para terminarlo y decorarlo. Vamos a batir nuestra crema líquida Lala que preparamos, que metimos al congelador. Recuerden que es en velocidad alta, por 5 minutos. Y aquí tenemos nuestra crema chantilly Lala. Encendemos suavemente nuestra crema chantilly. Y cubrimos todo el refractario suavemente, suavemente para que alcance todo a cubrir. Vamos a decorar nuestro pastel de mango. Quedó listo nuestro delicioso pastel de mango. Y les recuerdo preparar todos sus platillos con productos Lala. Le agradecemos a la UVM que nos presten sus instalaciones. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Satén por el Mango.